El 12 de marzo del 2001 ya salíamos de nuestra jornada laboral, en el bus que veníamos nosotros, yo venía ahí, venía el compañero Víctor Casita y el compañero Balmore Locarno. Entonces yo llamo a Dinael, señor, ya salieron los sindicalistas, usted sabe la orden de donde viene, así que ejecútenlo. Unos señores fuertemente armados intervinieron en el bus donde veníamos, venían pues por el compañero Balmore, asesinaron al compañero delante de nosotros. Entonces fue cuando cogieron al señor Víctor Casita, vicepresidente en ese entonces. El día siguiente amaneció torturado, muerto en Bosconia. Brindisi, Italia. Esta es una centrala termoeléctrica, como tantas en Italia y en Europa. Produce energía bruciendo carbone. Parte de este carbone proviene de la Colombia, extracto de la empresa estadounidense Drummond en una región llamada César. Durante los años 90, el César fue objeto de la violencia de los grupos paramilitarios de la AUC, las Autodifes Unidas de Colombia. Los familiares de las vítimas buscan justicia, representados por Terence Connigsworth, un avocado estadounidense que acusa a la empresa Drummond de haber financiado y orientado las acciones de los paramilitarios. La acusación basada por las vítimas es que Drummond conspirtió con o concedió sustancial apoyo a los grupos paramilitarios para assassinar los líderes de la Unión, para eliminar los líderes de la Unión. Juan Carlos es uno de los dirigentes del sindacato de los trabajadores de Drummond y aún hoy recibió pesante minasce. Mi compañero en ese momento directivo, no dependían desafortunadamente, pues, les costó la vida. Jaime de Jesús Charles Castro es condannado por el homicidio de dos sindacalistas y por asociación a delinquere con el grupo paramilitario de la AUC. Ci spiega que coordinaba sus crímenes con James Atkins, el responsable de la seguridad de la empresa Drummond en Colombia, uno estadounidense con un oscuro pasado como agente de la CIA. Jim Atkins cuando llegaba a la mina Drummond me decía Charles, política, Gary Drummond, política mía, acabar con el sindicato. El sindicato nos tiene reventado, la multinacional. Charles lavoraba como el responsable de la seguridad por Jaime Blanco Maya, el contrattista del servicio mensal de Drummond, aunque él era condannado por el homicidio de dos sindacalistas. Siempre Mr. Jim decía que él dependía directamente del señor Gary Drummond de los Estados Unidos. Entonces, era como un puente entre Gary Drummond y las autodefensas. Y yo hacía el trabajo, pues, de facilitarle las cosas a él con ellos. Drammond tenía necesidad de seguridad para protegerse los impuestos de los atentados de la guerrilla de las FARC, que se oponeía a la presencia de la multinacional. Había un interés mutuo, tanto de la Drummond para buscar protección, como de las autodefensas para buscar financiación. El señor Cuarenta dijo que teníamos que limpiar toda la guerrilla que se acercara a instalaciones de Grumo. Y así Grumo sí nos colaboraba con la finanza que iba a dar para la autodefensa. Esta es la testimonianza data del Tigre. Cosí se llamaba cuando era comandante paramilitario del César y se reunía regolarmente con Jaime Blanco Maya. Desde que comenzó mi contrato con Drummond, que fue en el 96 hasta el 2001, según cifra que yo hice, se le transmitieron a las AUC el 10% del valor del contrato, que equivale aproximadamente a $1.500.000, $1.600.000 durante ese tiempo. They became a bigger fighting force, a more effective fighting force, and with the resources they obtained from Drummond, and they say that they were able to very effectively combat and defeat FARC in that area, and in the process kill hundreds, if not thousands, of innocent people. En el año 2009, Oh, gracias. A Tande, yo llevaba aproximadamente 720 homicidios, confesado. Durante più di un decennio di scorribande, il fronte paramilitario del quale il Tigre fu comandante, ha assassinato 2.600 persone e obbligato 50.000 ad abbandonare la propria terra. Il tue un decennio di corp. específicamente pidieron que haya una investigación sobre el papel de Drummond y los oficiales específicos de Drummond, incluyendo Alfredo Araujo. Hace un par de meses hicieron un warrant de arresto a Arrojo, basado en su papel en el caso criminal. Fue arrestado por unos días, pero fue lanzado tarde después. Alfredo Araujo, dirigente de la empresa Drummond, es a pie de libero, esperando su proceso de suicidio agravado y asociación a delinquen. Intanto, el carbón continúa a atravesar el Atlántico y a ser comprado por las más importantes empresas europeas de energía. Música 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 Música